Oh querida escuela, tú que nos orientas por esos senderos del bien y el saber con mucha alegría tu emblema cantamos y así te alabamos su excelsa normal siempre en nuestras mentes te recordaremos y así viviremos en amor y paz maestro y así te alabamos y así te alabamos y así te alabamos y así te alabamos querido diario ya estoy casi a punto de terminar mi semestre introductorio en el programa de formación complementaria de la institución educativa normal superior Montes de María y solo puedo decir que el camino que se abre ante mí es difícil de recorrer pero a la vez es mágico y maravilloso porque formarse como docente es una responsabilidad social ante nuestro municipio, ante la subregión de los Montes de María, ante la región Caribe, ante Colombia entera, ante el mundo querido diario soy docente en formación y he vivido momentos muy felices y satisfactorio en cada uno de los encuentros pedagógicos con mis docentes de la escuela normal superior Montes de María pero sin duda alguna el día que más me llena de clase es el día jueves ya que ese día son nuestras prácticas pedagógicas y el momento de interactuar con los niños y niñas en el aula de clase o en el patio, siento que mi profesión docente es la mejor profesión del mundo querido diario la formación para ser docente está lleno de retos pero a la vez de grandes satisfacciones cuando trabajamos en las aulas podemos observar la formación particular que tienen los niños y niñas de ver el mundo y es ahí también cuando aprendemos de ello he entendido que docente no es aquel que solo enseña, es aquel que construye una relación con sus estudiantes y en esa relación ambos construyen un aprendizaje con sus estudiantes y en esa relación con sus estudiantes y en esa relación con sus estudiantes